Rapa Nui siempre estuvo aislada bueno, es una isla pero es la isla más aislada del planeta es la que más lejos está de cualquier tierra firme en este plano podemos ver la distancia a la cual está Rapa Nui del continente aquí que equivale más o menos a la distancia entre Punta Arenas y Arica en la antigüedad este recorrido se hacía en barco y duraba una o dos semanas hoy en día se hace en 5 horas en avión pero la primera vez que se hizo un avión no fue tan fácil este logro o travesía de unir el continente con la isla fue un desafío que se lo tomó muy a pecho la FACH y el presidente de la república de esa época y para eso ocuparon un avión este el PBI 5A, ¿armémoslo? las instrucciones leerlas siempre, siempre, siempre como avión de patrullaje fue un Catalina el que descubrió a la flota japonesa en Midway que después sería hundida y también fue en uno de estos que se sacaron las fotos del Bismarck antes de ser atacado de hecho este niñito no solamente miraba hundió a 40 submarinos alemanes en la segunda guerra mundial antes de cerrar el fuselaje vamos a pintar el interior el PBI 5A viene del PBI 5 que no tenía ruedas y se llamaba bote volador este es un hidroavión porque tiene ruedas vamos a cubrir todos los vidrios y después vamos a pintar listo así tiene que quedar y ahora pintar este es el color del Catalina el Light Grey durante mucho tiempo se pensó que era blanco y el sobrino del piloto tenía un pedacito del avión original y era gris este gris este kit trae esta calcomanía pero no son las chilenas así que yo tuve que fabricármelas y para fabricar estas calcomanías ocupé esto este es un producto que en el interior trae un spray y papeles y los papeles son opacos o transparentes y uno a través de un programa de computación gráfico puede dibujar la calcomanía dejarla a un tamaño deseado e imprimirla y después se barniza y queda convertida en una calcomanía la diferencia entre estas calcomanías y estas que uno fabrica es que hay que recortarlas muy bien alrededor vamos a dejar secar las calcomanías le pegamos la hélice y tan tan así me quedó mi Manutara escala 1.72 este avión recorrió 3.735 kilómetros entre la Serena y Rapa Nui y este mismo modelo a tamaño natural está en el Museo Nacional Aeronáutico del Espacio donde yo me subí en él vamos a verlo este avión no es un avión es un bote volador y es el más exitoso bote volador diseñado el PBI-5 Catalina diseñado y construido en Estados Unidos antes y durante la Segunda Guerra Mundial este aparato prestó servicio en todos los frentes amarizando en todos los mares del mundo su versión con ruedas PBI-5A hidroavión la tuvo Chile logrando una destacada participación en la historia del país este avión restaurado aquí en el museo representa a este avión al Manutara que fue el primer avión que comunicó el continente con Isla de Pascua el 19 de enero de 1951 el Manutara o Pájaro de la Suerte en el idioma Rapa Nui unió en vuelo por primera vez la isla con el resto del país al mando Iván el comandante de grupo Horacio Barrientos y el capitán de bandada Roberto Parraguena el vuelo del Manutara despegó en la Serena duró como 20 horas y llegaron muy bien a Isla de Pascua pero tuvieron un incidente con este flotador y tuvieron que volverse en barco el clima les había jugado una mala pasada pero el objetivo se había cumplido Parraguena haría un segundo intento logrando ir y regresar sin novedad nuevamente en un Catalina años después el día general Parraguena realizó un vuelo en un Catalina de su propiedad hasta Tahiti cubriendo 16.000 kilómetros en 76 horas es que una de las gracias de esta maravilla era su autonomía los Catalinas en esa sección tienen ventanas en el Manutara se cambiaron por aluminio para evitar los daños posibles en el mar abierto este avión tenía una tripulación de 8 personas aquí iba el piloto donde está el camarógrafo iba el copiloto y vamos a ver dónde iban los demás en esta sección iba el navegante y aquí el operador de radio en este espacio muy pequeño iba el ingeniero de vuelo y miraba por esta ventana un motor y por esta otra ventana el otro motor es re chico bueno desde aquí se veían los motores en vuelo puede haber poco espacio pero tenía hasta cocinilla parece un submarino más que un hidradio más que un hidradio estas son las famosas cúpulas de observación de los PBI5 aquí iba el observador o el artillero dependiendo del caso yo creo que es una de las cosas gratificantes del trabajo que nosotros hacemos acá es una cosa que va a quedar en el tiempo y creo que no estamos trabajando solamente para nosotros sino que estamos trabajando para todo el resto que venga más adelante y puedan ver que también en esta época digamos con pocos elementos nuestros recursos hicieron muchas cosas un año y dos meses trabajó el museo en restaurar y armar esta joyita con la ayuda de jóvenes de tercero y cuarto medio que así obtuvieron sus títulos de mecánico en mantenimiento de aeronaves más de 4.000 unidades de Catalina se fabricaron hace más de 70 años y todavía un puñado de ellos siguen maravillándonos y volando las fotografías de este reportaje fueron obtenidas del archivo de la fuerza aérea y de libros de escuadrón también disponibles en la tienda